¿Qué tal gente chida de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén chingón. Y el día de hoy vamos a aprender Cold Voice From Hell, una canción chingona de Pantera, que está fácil. Vamos a tener un poco de complejidad quizás en algunos movimientos de la mano derecha, pero con práctica, practicando nuestro alternate picking, lo vamos a lograr. Quizá también en el solo nos encontramos algunas pequeñas dificultades, pero vas a ver cómo lo vamos a ir logrando. Bueno, es importante recordar que la afinación de esta canción está en mí, entonces ve a afinar tu guitarra. Posiblemente también suene un poco desafinada si la afinas con el afinador, porque Pantera toca la afinación en mí, pero a hertz diferentes de los que es la afinación estándar. Así que un buen ejercicio para empezar a entrenar tu oído es que cuando empieces a practicar la canción, escuches la canción original y vayas moviéndole las perillas al afinador de tu guitarra para que suene en el mismo tono, a la misma frecuencia que las canciones de Pantera. Bueno, ya aclarado a esto, me encantaría por favor también pedirte que dejes tu manita arriba en los videos, porque me apoyarías muchísimo, que comentes abajo lo que tú quieras, algo sobre la canción, alguna nueva canción que quisieras aprender. Todo eso es importante para mí y créeme que lo tomo muy en cuenta. También te pido por favor que recuerdes seguirme en mis redes sociales, arroba jvchido, estoy ahí para darles mucho contenido de valor, para darles, bueno, todo lo que podamos ofrecer. Y también para leerte, para verte, para escucharte, va a ser importante para mí también ver todos tus progresos. Entonces, no se pierdan todas las lecciones, recuerda suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y con esto, vamos a comenzar. ¿Qué onda chicos? Estamos de vuelta. Bien chicos, vamos a comenzar con el intro de la canción. Como puedes ver, literalmente muy sencillo, simplemente vamos a usar palm muting en la sexta cuerda, en mi. Ok, ese intro lo vamos a repetir, vamos a dar cuatro notas en la sexta cuerda y la vamos a repetir ocho veces. Y ahora vamos con el intro que verdaderamente te interesa. Ok, ¿cómo voy a empezar? Voy a utilizar la quinta y la cuarta cuerda. De la quinta cuerda voy a utilizar el traste número siete y de la cuarta cuerda el traste número cinco. Lo voy a hacer dos veces. Después voy a hacer dos veces el traste número siete y el cinco de la cuarta cuerda. Después el traste número ocho y el cinco. Siete, cinco. Y después voy a hacer un hammer on del traste número ocho al nueve de la cuarta cuerda. Y voy a terminar en la tercera cuerda, traste número siete. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo muy, muy lento. Y lo repetimos. Ok, y para finalizar hago quinta cuerda, cuarta cuerda, siete y cinco respectivamente. Después cuarta cuerda, siete y cinco. Y voy a utilizar el traste número ocho, siete, cinco y el siete de la quinta cuerda. Vamos a hacerlo todo completo. Y ahí tenemos el intro de la canción. Vamos con lo que sigue, chicos. Vamos con lo que sigue. Gracias por ver el video.